Bueno, un fuerte aplauso porque dijo la verdad. Estoy soltero. Él nos dijo la verdad. Bravo. A ver, el guitarra. Bien, nos dijo que hiciera un dominante, un macho mexicano, ahora el que sigue. A ver, es el macho alfa. Vamos a ver los demás integrantes, ¿qué nos pueden comentar? Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Montoya. A mí me gusta ser dominado en la cama. Vámonos. Ah, te gustaste ser dominado. A ver, cuéntanos. No, 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 pues es un tema delicado, ¿no? Pero que a todo el mundo le pasa. Bueno, en algún momento domina, son dominados. Pero es un juego que les gusta. 50-50. Sí, claro, claro. Oye, que de casa y... Fíjate, me lo imaginé en su casa como que haciendo todos los labores. La casa. No, y otra cosa. ¿Quieres algo, mi amor? Yo lo hago. No te creas. Y el de la guitarra se nos está escondiendo. Sí, ahí hay el que está ahí al fondo. No, 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 no. A ver, pegarle a la novia, la verdad. No, de hecho, se ve que es bien controlado, mira, porque ya se escondió. Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Alguna vez te has sentido controlado por tu pareja? Pues sí, la neta sí. ¿Sí? Ah, no. ¿Dónde está la neta? A ver, es la neta, puedes desahogar. ¿Qué experiencia? Oye, ¿la has cachado alguna vez? Es con la neta cumbre. ¿La has cachado alguna vez mirándote los mensajes o algo así? Comprometedor. ¿Revisándote la cartera? No. ¿Carteras? No, no, no. ¿Que te pide dinero, no le quieres dar? No, no, me has sentido así como que, bueno, me he sentido, ¿no? Así de que, ah, se suena como perro. Ah, en serio, fíjate. Bueno, pues estamos con el dominado, la verdad. El dominado y el dominante. El dominado y el dominante. Pero, ¿qué tal? Fíjate que sí es un tema un poquito fuerte, ¿no? De hecho, ahorita viendo lo de las estadísticas, es verdad. La mayoría, la mayoría del maltrato viene de las mujeres hacia los hombres. Y no estamos anatizando, y no nos estamos quejando. Simplemente nos estamos viendo. No me encuentran. ¿Por qué? No sé. Yo por eso soy fuera de la lucha. Bueno, están diciendo que no es cierto. Bueno, ahorita nos va a platicar la psicóloga. Ahorita vamos a pasar de una por una para que opinen, a ver. Se van a tener su especie de réplica, la verdad. Va a haber pasarela aquí, es más. Oye, y pregada. La mujer tiene más facilidades, la mujer tiene más posibilidades y facilidades para manipularlos a nosotros. Sí o no, psicóloga. La verdad es que sí, sí, sí. No me van a decir que no. Mira, a mí me tocaba en ocasiones que yo le decía, vamos a salir a la noche con nuestros amigos. No, la verdad no me interesa porque voy a ver a mi mamá. Se llegaba la hora o el momento y me habla. ¿Sabes qué? Es que tú no sabes si estoy aguitada porque tenía algo preparado muy especial para ti. Oye, pero es que te avisé ayer que iba a salir con mis compas. Sí, pero es que tú no me entiendas, te quiero para mí. O también las indirectas que yo personalmente me las he hecho. Yo nunca entiendo nada, ya sé que para que no me lo puedan hacer. Yo también soy muy ingenuo, lo tengo que admitir. Yo nunca lo digo. Tú tienes muchas indirectas también. No, Ángel, es que el tema me mantiene tenso. Se la llevaban en el Twitter troleándome y nunca me doy cuenta. Porque a mí me controlan. Bueno, gracias a todos. Ah, te controlan. No, no, no. Ponle la canción a la que le pidió a su novia, la de circo. ¿Te mandó un tema de una canción? ¿Ah, sí? Que le ibas a bailar. Oye, bueno, oye, pero si realmente la querías, ibas a bailar esa pieza. A ver, báilale. Báilale. Ibas a bailar esa pieza para ella. Esa iba a ser tu prueba de amor. ¿Era Duranguincio o qué género era? La prueba de amor. Era ella. Ahora las pruebas de amor son bailar con canciones de circo. De changuita, de changuita. De baile, de baile, de baile. No, no te quiero, pues ya. Ah, bueno. Va a bailar tribal para que se le quite ahora, con sus botas. ¿Cuándo los vamos a tener? Pues nada más que se desocupa. Ahorita traen una gira muy extensa estos chavos con los Estados Unidos. De hecho, un fuerte saludo a ellos. Hoy tenemos una entrevista preparada que tuvimos en México con ellos. Los vamos a tener la próxima semana. ¿Qué te parece? La próxima semana vamos a tenerlos. Y vamos a procurar tenerlos vía, ¿qué te parece? Vía Skype. Vía Skype. Vía Skype vamos a tenerlos. No digas esa palabra. ¿Dónde está el zape? ¿Dónde está el zape? Oye, también recordar. ¿Sabes qué? Dele un buen. ¿Y quién está cerca? Dele un buen. Por favor. Un zape por no haber aventado el. Le mandamos saluditos también a Padme que se acaba de despertar. Ah, es cierto. También tengo saludos para Gloria Niestro, mi mamá, que siempre nos ve. Es mi mejor amiga, Gloria. Es la única persona que nos ve por el Facebook. No es cierto. Un saludo muy especial a la gente de Argentina que nos está viendo. La gente de Venezuela. Puerto Rico. Portugal. De Portugal. Igual. Por acá nos estamos. De Chile también, sin alborear a nadie. Bueno, se dice gracias a Merava. A la gente del estudio también. La gente del estudio. El Curco. Gracias a dice Merava. A todos nuestros amigos. A nuestro amigo que está viéndonos desde Turquía. Merava. Un saludo, la verdad. Mil gracias. No te digamos que llegáramos hasta allá. Y también un saludo a todas nuestras amigas que son fanáticas de un circo muy conocido por ahí. También es de Nautil. Sí, el poderoso circo por ahí. Pero fíjate que, ¿cómo podemos llegar con el Facebook? Todo esto la verdad es gente que nos está viendo, nos está siguiendo. La verdad nos han mandado inbox y la verdad muchas gracias. Siento que me están exalqueando. De hecho, me preguntaron si los regalos se los podíamos dar. Obviamente, los regalos que damos aquí son para conciertos, son para eventos. Son cortesías. Pero a ustedes sí les vamos a llegar su taza y les vamos a llegar su camiseta. Yo también quiero la taza. Yo quiero mi taza porque están muy cool, la verdad. Ah, pues, ahí te los quito de mi sueldo. Ok, perfecto. ¿Cuándo me voy a ganar mi taza? Oye, también déjame decirte que, ¿cuándo te la vas a ganar? Sí, quiero saber. Ahora estás en el trabajo, mi hijo. Gánaselo. Esta taza es de los Buen Amigais, ¿eh? Sí. Que no sepa, ah, hablando de los Buen Amigais. ¿Cuándo van a estar con nosotros? Ya, en estos días va a ser, es que estamos en una producción, una serie que va a salir al aire en unos, en un par de semanas. La verdad que sí estamos bien emocionados ahí. ¿En un par de semanas? A ver si es cierto, está grabado. Bueno, en un mes. ¿Pero qué te parece si vamos a la banda? ¿Ya está lista la banda por ahí? Sí. Vamos a ver que se vea la primera rola y vean qué es lo que hace Reptilianos. A ver qué es lo que hace Reptilianos. Un fuerte aplauso, vamos al otro lado del estudio. Vamos a escuchar la banda con una rola que se titula. Buenas noches, gracias a ustedes. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¿Por qué es tan difícil poderte vencer? Llevo más de mil vidas y aún sigo a tus pies. Llego cada vez más cerca y no puedo ganar. La gloria se me escapa, me pienso suicidar. Ya no soy quien solía ser. Verte morir me dará placer. Ya no soy quien solía ser. Verte morir me dará placer. 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 Yo soy el que solía ser Verte morir me dará placer 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 En mi teléfono los mensajes ¿Es inseguridad por parte de ellas? Es inseguridad y un poco de curiosidad Y a ver qué encuentro Ándale, a ver qué encuentro Oye, pero el que vos te encuentra, acuérdate ¿Por eso? ¿Algo quieres buscar? Depende de donde le quieras rascar a ver qué encuentro Porque me ha tocado conocer Rascale a ver qué encuentro Indagar Me ha tocado conocer personas Tengo unas amigas aquí Que le esculquen la cartera a su novio O sea, ¿cómo podría describir esa? Ese comportamiento Se está gastando el dinero con alguien más No, antes es como por inseguridad Recuerda que, digamos, primero es como un fuego Como una curiosidad Y ya si encuentras algo que no es habitual Ahí viene el siguiente paso ¿Por qué traía esto? ¿Por qué traía esa tarjeta de este lugar? ¿Por qué traía unos cigarros con tal marca? Oye, pero ¿qué tal cuando te empiezan a limitar? Que tu amiga no me gusta Que tú hacemos... porque típico, las mujeres son bien manipuladoras ¿Sabes por qué? No me gusta tu chantaje, no es cierto Te chantajean No me estás chantajeando con eso Sí o no, sí o no, sí o no Y ustedes son bien inteligentes, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer algo Salir con nuestros amigos a cotorrear O vamos a ir al cine Típico es que hoy quería estar a zonas con ti Esa es una... es muy característica Empieza un chantaje Es un chantaje Emocional Mira, cuando traes planes van a salir o algo Casualmente la novia tiene un plan ya para ti Del cual te estabas enterado, ¿no? También... Bueno... ¿Es manipulación eso? Eso viene cuando, por ejemplo, te dicen No voy a poder ir contigo Ahí viene el chantaje emocional Ajá Yo ya tenía preparado algo para ti Lo acabas de arruinar De hecho, yo acabo de tener algo Gracias Que son los hororoscopos Ahorita continuamos con el tema Te chantajeo con esos hororoscopos Ándale Buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridos Abejorros pancioneros Gracias por seguir acompañándome en este mi espacio Tu espacio Y como cada semana Esta no será la excepción Las mejores predicciones las tengo yo El rey